¿Me tienes cerca, Pablo? Juraría que sí, que ya había recogido bastante Pero te ha sacado de cojones, ¿eh? O sea, lo que pasa es que le llevas muy largo Que es un avadejo seguro, hombre O un avadejo, un samar Esto no es un avadejo, ni un par A llevarle tan largo, te parece que le tienes casi arriba Y va a nada, a 20 metros de fondo Y a 20 metros de fondo te puede trabar O sea, ¿que paro de filmar? ¿Por? ¿Porque queda muchos metros? No sé No, yo creo que lo tienes arriba, ¿eh? No, pero no, es que le faltan metros ahí Y un avadejo a 20 metros te come El caso es que quiero ver ya lo que es Por curiosidad, pega el cabezazo y aquí es un dentón ¿A qué no? No, aquí en este profundidad no puede ser Aquí es un avadejo y te ha puesto lo que tú quieras Y me tiras al agua, se hace falta Una piedrina, ¿eh? Pues estos cabezazos... ¿Cómo se me van? Es un avadejo, es un avadejo Yo quiero ver lo que se le va ahí arriba Ya verás que es un avadejo Déjame...